hello hello everyone I am teacher Joel and today we are going to explain the guide number 8 al guía número 8 en nuestras clases de inglés ok aquí podemos ver la fecha desde el jueves 11 de junio hasta el miércoles 17 de junio traten de realizar la actividad pues lo más pronto posible no esperen a que sea miércoles porque usted sabe que pueden suceder muchas cosas se puede ir la luz se puede ir el internet entonces evitemos ese problema continuamos con la temática de day my life un día en mi vida las rutinas que realizamos nosotros diariamente recordemos que cuando vamos a hablar de rutinas de hábitos nosotros utilizamos el presente simple ok present simple en el inicio de clase pues como le dije continuamos con la misma situación problema y con la misma pregunta problema porque estamos en el mismo tema los invito nuevamente a analizar este cuadro si a identificar la diferencia que hay cuando nosotros utilizamos el sí y el sí en una oración afirmativa si vemos acá cuando yo utilizo hay y el verbo se coloca normal sin problemas pero cuando cuando es tercera persona cuando es él o ella nosotros le agregamos ese al verbo al verbo le damos eso no que le vamos a agregar ese a todas las palabras no solamente al verbo hoy vamos a ver una regla muy importante que tiene que ver también con este vídeo complementario que yo les había dejado en la guía anterior que es cuando hay casos en que se le agrega ese pero también hay casos en que se le agrega ese sí por eso vamos a escribir esto en la libreta present simple per person cuando se va a hablar sobre la rutina o hábitos de una de una tercera persona en inglés se agrega una s o ese al verbo que acompaña al sujeto porque digo ese es normalmente en forma general mire que esto también son las reglas si esta es la regla para la tercera persona del singular como así singular porque es una sola persona el que realiza la acción él o ella entonces en general al verbo solamente se le agrega ese solamente se le agrega ese normal word works, hit, hits, play, plays, swings, swings, write, writes sin embargo hay algunos casos en que no solamente se le agrega ese sino ese vamos a verlo a continuación tenemos por ejemplo este caso cuando un verbo termina en y pero antes de la y hay una consonante si por ejemplo study termina en y y antes de la y hay una consonante entonces cambiamos esa y por una y latina y la agregamos es quedaría study entonces yo puedo decir she studies at the university ella estudia en la universidad cry el verbo llorar miren que está la y y aquí hay una consonante si cries llorar ella llora mucho try intentar la y y antes hay una consonante cambia por y latina y se la agrega es miremos este caso ustedes me dirán profe y por qué play si termina en y porque no se le agrega porque no se cambia con mi latina y se le agrega ese ¿por qué? porque antes de la y aquí hay una vocal entonces cuando hay una vocal antes de la y no se debe cambiar el verbo sino simplemente colocarle ese miren estos casos que si se le cambia ¿por qué? porque la letra que está antes es una consonante hay que tener mucho cuidado con eso y finalmente nosotros tenemos verbos que terminan en o o en sh o en tsh o en x o en s como vemos aquí en los ejemplos cuando un verbo termine en una de estas terminaciones no le vamos a agregar ese sino que le vamos a agregar es por ejemplo go el verbo ir sería goals watch watches watch watches mix mix kiss kiss ¿si ven? can se le agrega es ¿por qué? porque tiene una de esas terminaciones entonces vamos a tener bien en cuenta estas reglas a la hora de realizar las actividades vamos entonces a pues al trabajo que vamos a realizar en esta idea vamos a ir a la página 33 el punto 4 vamos a ir para allá aquí estamos ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a completar estos textos basados obviamente en la rutina de mom que significa mamá ¿si? alguien está escribiendo la rutina de mami ¿si? en este caso esta niña está pues expresando o regatando su rutina la de la mamá entonces vamos a completar estos espacios con el verbo que corresponde con el vocabulario que hemos visto sobre la rutina pero vamos a tener en cuenta que como estamos hablando de una mujer perdón se le va a agregar es o es al verbo ¿si? tenga mucho cuidado con eso aquí dice dat que es papá igual como es un hombre tenemos que cumplir la regla sin embargo en este que es uy nosotros este si no habría que agregarle es al verbo porque estamos hablando de nosotros no estamos hablando ni de él ni de ella sino de nosotros entonces aquí el verbo iría en su forma normal al finalizar la actividad tú puedes darle click aquí y escuchar el audio ¿si? el audio Unit 3, lesson 2, page 33, 4, 8, then listen and say Mom gets up very early, she goes to the bathroom and takes a shower ¿si ven? entonces cuando ya terminemos escuchamos el audio y lo verificamos verificamos la actividad ¿ok? listo bueno al finalizar recuerden que esta actividad usted no la tiene que evidenciar dentro de la plataforma luego tenemos la auto-evaluación y la auto-evaluación la auto-evaluación pues usted la completa aquí y la auto-evaluación va a ser un archivo adjunto que yo le voy a agregar un documento de Word voy a agregar junto a la guía el cual usted debe realizar y cuando ya lo haya finalizado usted lo debe de anexar o subir en la plataforma hago esta salvedad en la plataforma porque en el correo solamente yo acepto trabajos cuando yo doy la autorización de que me lo envíen que si de pronto le voy a ir dando la oportunidad a algunos estudiantes que no pudieron enviar pero sin mi autorización si usted envía esto al correo sin mi autorización yo no lo voy a aceptar ¿ok? tenga en cuenta eso si estamos dentro del tiempo para poderlo enviar lo enviamos ahí en la plataforma plataforma ok entonces si el tiempo se le por cualquier motivo usted no puede enviarme esta actividad a tiempo usted habla con su director de grupo ese director de grupo va a hablar conmigo me va a comentar la situación y yo le diré que vamos a hacer ¿sí? pero si usted me manda actividades al correo sin mi autorización yo no lo voy a leer porque yo ese correo no lo abro no lo abro yo solamente lo abro cuando sé que dejé algo pendiente mientras tanto no lo abro listo entonces recuerden que la nota de esta guía será el archivo apunto anexado apunto a la guía ¿sí? el cual está propuesta aquí en la eterevaluación vamos a revisar un momentico revisemos un momentico acá esa actividad aquí está ¿sí? esta es la actividad que usted va a realizar este es el archivo que yo le voy a apuntar junto a la guía usted en el primer punto debe de estos verbos que están aquí los vas a colocar en la categoría que corresponde en la columna que corresponde los que simplemente se le agregan S los que se le agregan ES o los que cambian S a Y por I latina y se le agregan ES yo les ayudé con los tres primeros por eso se los taché yo les ayudé con los tres primeros usted me tiene que colocar los tres que faltan aquí los tres que faltan aquí y los tres que faltan aquí sí, aquí hay 12 verbos y en cada columna van a haber 4, 4 y 4 ok luego usted va a realizar este ejercicio vas a leer estas oraciones y vas a resaltar cuál de las dos opciones es la correcta sí, muy sencillo ¿cómo resaldas tú? sencillo tú vamos a suponer que Sara vamos a suponer que la respuesta es esta yo lo escojo yo lo escojo y enseguida automáticamente Word me da la oportunidad de resaltar lo que es aquí yo lo resalto aquí y listo, esa es mi respuesta si usted lo quiere hacer de otra manera lo puede hacer no hay ningún problema sí, pero que se identifique cuál fue la respuesta que usted ha escogido ok y ya cuando lo termines me lo envías me lo envías me lo envías vía 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 plataforma usted sabe que allí le va a dar la opción de subir usted va allí y subir y anexa pues el archivo a punto entonces bueno espero que el video les haya servido les haya agradado recuerden las reglas esto hay que leerlo muy atentamente y estar muy pendiente a la hora de realizar los ejercicios tener en cuenta estas tres reglas de la tercera persona del singular cuando estamos hablando en presente simple ok bueno, eso ha sido todo espero que tengan un excelente día bye bye gracias